Sacristán de la parroquia de la Divina Pastora fue asegurado por la policía ministerial por el presunto delito de violación a una joven de 13 años de edad. La denuncia fue presentada por la señora Leonor, madre de la menor, mencionando a los agentes que el pasado domingo por la noche, Everardo Rodríguez González de 21 años de edad, quien ayudaba al párroco en los quehaceres de la parroquia, se llevó a su hija a los cuartos de una casa abandonada con engaños, donde presuntamente abusara de la menor. La denuncia fue presentada la mañana de ayer lunes ante el Ministerio Público, ordenando al agente investigador la inmediata aprehensión del presunto. Agentes investigadores de inmediato se abocaron a dar con el presunto, sujeto que fuera aprendido el día de ayer cuando circulaba en su motocicleta. Everardo Rodríguez aceptó haber violado a la menor. Cabe mencionar que al momento de cometer la presunta violación, Everardo se encontraba en estado de ebriedad, según versión de la menor quien dijo al Ministerio Público que el joven despedía un olor a cerveza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!